El juicio por tráfico de drogas contra Juan Orlando Hernández causa controversia entre los hondureños. Algunos apuntan a un entramado mayor de corrupción en el país. Su juicio en Estados Unidos ha sido aplazado en tres oportunidades, aunque el juicio en el día de hoy comienza con la selección de los jurados. Se verá a partir de tanto la Fiscalía como la defensa si hay alguna objeción en este sentido. Finalmente entonces comienza esta parte del juicio para dar inicio a lo que van a ser las jornadas de debate. Hernández fue extraditado a los Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas en el año 2022. Se le acusa de facilitar el contrabando de 500 toneladas de cocaína a cambio de millones de dólares en sobornos. El expresidente está alojado en una cárcel de Manhattan esperando su juicio. El juicio entre otras cosas se retrasó porque los fiscales estadounidenses confirmaron que no habían podido completar la redacción de información clasificada que supuestamente ya había entregado a la defensa, dijo esto el abogado Raymond Cullen. Además habrá cuatro testigos de identidad reservada que darán su testimonio durante estas jornadas. También crece la lista de extraditables de Centroamérica requeridos por los Estados Unidos de 55 años de edad que sirvió dos periodos el expresidente de Honduras entre el año 2014 y el año 2022 defiende su inocencia Juan Orlando Hernández. En su país hay quienes creen que Hernández no tiene ninguna culpa. Además hay otro sector que sí asegura que ha sido quien colaboró con el narcotráfico de su país. Esto se debatirá y veremos qué define finalmente el juez que lleva a cargo estas jornadas justamente para determinar si hay o no una vinculación del expresidente con respecto al narcotráfico. Desde la ciudad de Nueva York, Ronen Swark, Voz de América. Con respecto al narcotráfico. Gracias.